Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo estamos llamados a ser santos. A vivir en el cielo, en el infierno no queremos estar. Entonces tenemos que prepararnos para ser santos. Y eso es una cosa muy bella, porque los santos son la gente más feliz del mundo. Son los que tienen comunión total con Dios y los que aman a todos sus hermanos y son la gente más luminosa del universo. A usted me dirá, pero padre, ¿será posible que una persona como yo, como usted, seamos santos? Mire, vaya a preguntarle a usted a un gusano de seda si algún día podrá tener alas y volar. Y los gusanos de seda se convierten en mariposas y vuelan. Se llama metamorfosis. Vea un renacuajo en el agua. Un renacuajo es como una larva. Pero después cuando lo ve desarrollado como ranita, como sapo, dice, y salió todo ese animal de allí. Usted mismo y yo, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, éramos un cigótico que había que verlo con un microscopio. Y mire las personas que somos ahora. Así, el ser humano, cuando responde al llamado de Dios y se convierte, comienza un proceso largo, corto. Dios tiene sus formas con cada uno. Cada santo es cada santo. Y ustedes y yo estamos llamados a transformarnos en Jesucristo. Por eso es muy importante la oración. La comunión con los demás creyentes, aunque sea por las redes, si no nos podemos reunir físicamente. La comunión con los demás, la oración, el perdón de Dios, el estar cerca de la Eucaristía, aunque sea espiritualmente y por las redes. Esos son los factores que nos hacen crecer y de repente de ti, de mí, va a salir una imagen irrepetible, única de Jesucristo. Ustedes y yo estamos llamados por Dios a una gran santidad y a vivir con Él eternamente felices en el cielo. Y eso va a ser un destino tan glorioso que vale la pena lo que haya que dejar para alcanzar ese destino. Que Dios nos conceda a todos llegar a la vida eterna y reinar con Él para siempre entre los santos del cielo. No sea falto de humildad ni demasiado pusilánime. Créalo. Dios lo puede hacer con usted y conmigo. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.